¡Lanzallamas! ¡Lo inventaron en Bochelandia! Hoyt, Volker es el jefe de un gran amigo tuyo. ¡Vas! ¡Resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas en el Pacífico Sur! ¡Además de eso, cultiva droga! Si quemamos sus campos y su barco, vendrá remando a esta isla. Yo tendré lo que quiero y sabremos más de tus amigos. ¿Capish? Eso, lo dicen solo los italianos, ¿no? Sí, es una cosa de italianos. Como lo de la pasta y la pizza, ¿sabes? Bueno, ten el arma. Vaya. Gracias. Eso es lo que quería oír. No olvides el barco. Sí, yo me encargo. Confío en que me vas a ayudar con eso de Hoyt. Tragaré con lo que sea si eso me sirve para encontrar a mis amigos. Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Hola, ¿Denis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. Perdón, ¿crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Es él quien mueve todos los hilos. Vaya. Vale, tendré cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Debello! Tengo que probar el lanzallamas. 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí va el tercero! ¡Cómo mola este trazo! ¡Mierda! ¡A por él, vamos! ¡Esta me ha hecho mierda! ¡Estaba subiendo! ¡Juego! ¡Ya te tengo! ¡Come mierda! ¡Ahhh! 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 ¡No tienes ninguna opción! ¡Le veo, está aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Fuego! ¡Ahhh! 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 ¡Así que funcione el video que están con el juego! ¡Ahhh! ¡ mediático en sus propias manos! ¡Njacharse, hijo de puta! ¡Ahh! ¡Un beso de pueblo! ¡Hejejeje! ¡A favor de laization! ¡A favor de la vida! ¡A ver si te acusas! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Sí, me encanta este trasto! ¡Estoy ardiendo! ¡Otra vez voy a matar con mis propios manos! ¡Y el cuarto como humo se va! Cargaos a ese hijo de puta El número 5 ha sido el mejor ¡Vamos a morir aquí! ¡Vuelan! 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 ¡No menos! ¡Ya está! ¡Yo me largo de aquí! ¡No! 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 ¡No!